La jornada 35 se tornaba decisiva para el campeonato y el sábado 7 de mayo, Barcelona y Atlético de Madrid se jugaban en liderato en el Camp Nou. El Atleti salió a por la victoria desde el inicio del partido y tanto Marco Llorente como Carrasco dieron trabajo a Ter Stegen. Oblak respondió evitando un gol cantado de Messi antes del descanso y tras el intervalo, Luis Suárez amenazó con vengarse de su exequipo. El Barça exigió a los rojiblancos en los últimos minutos pero Black y la defensa colchonera resistieron para sumar un punto que les mantenía por delante de los catalanes. Los colchoneros podían perder el liderato el domingo en favor del Real Madrid pero los madridistas empataron a 2 ante el Sevilla en Valdebebas después de un polémico penalti que pasó de un área a otra por la intervención del VAR. A tres jornadas del final, los colchoneros seguían en lo más alto de la tabla y, en su vuelta al Metropolitano, ganaron 2-1 a la Real Sociedad con los goles de Carrasco y Correa. Con el Barça ya casi descartado para el título, el campeonato se decidía en las últimas dos jornadas entre Real Madrid y Atlético de Madrid. En la siguiente fecha, los rojiblancos recibían a Osasuna en casa mientras que los merengues visitaban el nuevo San Mamés para medirse al Athletic Club. Los de Simeone acosaron la portería rojilla durante toda la primera parte pero su desacierto impidió que se moviese el marcador. Ya mediada la segunda parte, un gol de Nacho en Bilbao ponía líder a los blancos y poco después en el Metropolitano, Osasuna hacía explotar la liga con un cabezazo de Budimir que Oblak sacó dentro de su portería. A diez minutos para el final, los rojiblancos necesitaban dos goles para recuperar el liderato y, con los seguidores colchoneros con el corazón en un puño, el Atleti apeló a la épica en busca de la victoria. En el minuto 81, Lodi aprovechó un gran pase de Joe Félix para marcar el empate y, en medio de un dramatismo indescriptible, Luis Suárez marcó el tanto decisivo a dos minutos para el final. Con el 2-1 del Uruguayo, el Atleti volvía a lo más alto de la clasificación y encaraba la última jornada a un solo punto del campeonato. El 22 de mayo de 2021, una marea de aficionados rojiblancos inundó Pucela para apoyar a su equipo y el Atlético de Madrid saltaba al césped de Zorrilla para jugarse la liga ante un Valladolid que luchaba por el descenso. Los locales sorprendieron al líder con un rápido contraataque que Oscar Plano puso en el fondo de la red y el Atleti, fiel a su historia, se resignó a vivir una tarde de emoción y sufrimiento. Los rojiblancos se marcharon perdiendo al descanso y, a los 56 minutos de juego, Ángel Correa marcaba el empate con un punterazo eterno. Poco después Oblak salvó el segundo tanto Pucelano y, en el minuto 66, Suárez aprovechó una mala sesión de Guardiola para marcar otra vez el gol de la victoria. Los colchoneros resistieron los últimos ataques vallisoletanos y, 7 años después de su último campeonato, el Atlético de Madrid ganaba su décima liga con Luis Suárez como protagonista. El charrúa marcó 21 goles siendo el jugador más determinante de la temporada y el equipo rojiblanco celebraba un emotivo título marcado por la pandemia.